Estamos aquí con el coro de lo extraditable, ya se están reuniendo, nada más falta uno ¿No ves que van a recoger basura ya? Mañana ¿Cómo es la mañana? ¿Enhorado o Pepe? Mañana a las 8 Mañana que le van a cantar la cohesión ¿Para que tengo ni idea? ¿Y si le meten una multa de 100 mil a cada uno? No ¿Entra los tres lo pagan? Que me dejen allá Pepe, tú estás dispuesto ya, entonces le van a poner a recoger basura, que eso es lo que se comenta ¿Eh? Pepe, usted compró sus guantes ya ¿Y usted, Pedro, se compró los suyos? Un guante y un chalete ¿Eh? ¿Para no coger eso? ¿Y ya sabes dónde es que te van a poner? Claro ¿A dónde? Yo soy el manejador ¿Eh? ¿Tú lo que lo vas a dirigir a este? Al Pepe y al Capo Coño, Pepe ¿Pero es donde quiere salir hoy de aquí que es Pedroza? Dile que no le van a coger preso, dile que salga Así estaba yo, tranquilo ¿Eh? Me dijo que no salga, no salga Pepe, pero a ver, nadie te va a comer Deja lo que sigue ahí, que quede el manejador No, pero comparte unos guantes, un abrigo negro para el sol Claro Una cremita para que no te quemes mucho ¿Eh? Te estoy preparando, Pepe, ya ¡Wendy! ¡Oye! ¿Qué? ¡Ay, mi madre! ¿Qué? 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 Lo que pasa que estaba con él de madrugada y a Capo? ¿Qué? A mí me pararon la policía ¿Qué te dijeron? Ella que yo vine a Pugaete ¿Y qué pasó? Ellos se pararon así, me metrán en el carro Por la subida de Pantova Y cuando se paga uno solo, damos así Y se paga de la guagua que estaba manejando Y mira el carro así por todos lados Y no me dijo nadie se entró Y su guagua se fue No me dijo nadie Ellos tenían un meneo desde temprano ¿Tú tienes que preguntarle al Héctor Reloj? ¿Qué pasó? Yo no, si no me hablan ¿Qué? ¿Tengo que hablar con policía? ¿Y ellos te pararon? Ellos se me atravesaron, no me pararon Se me atravesaron Ajá, entonces después que tú estás parado ¿Por qué te tienen que buscar tu carro? No me revisaron el carro Él se paró delante en el carro Y miró por los cristales por todito No, yo le estoy diciendo Y no me habló ni me dijo nada ¿Y eso no me va a atragar? Los policías son atracadores Bueno, pues si me atravesaron Se jodan Wendy Porque yo lo vi a todos Y eran de aquí mismo ¿No me van a matar? Nadie ahí te hace Bueno, pues si me matan ganar Pues bien Entonces el Pepe mañana El policía te paró Y tú no me prendes tu teléfono Y te podía grabar ¿Qué pasó? ¿Qué deseas? Oíste Pepe Te espero vestir a Juiz Pepe para la capital Para que te pongas un coño Un impedimento de salida Que no puedas ir ni para Colombia Ni a Venezuela Ni a Venezuela Puedes ir Pedro, si yo te voy a ir allá ¿No? Ah, porque tú no puedes Si tú quieres no cumple ¿Quién será que yo pensaba Que yo le estaba huyendo? Yo voy a cumplir A la buena Porque me están diciendo Julio ayer Que vaya Ustedes tenían que verse el puesto ODE de hoy Aunque el profesor no tuviera días Para recubrir la basura Si ese caso llega a policía nacional Mire Digo Cuando yo suba este video Ellos te van a estar pagando Por eso no lo subí Cuando yo suba este video Que estoy grabando ahora Mira Ellos van a estar pagando Claro Claro No, yo iba para allá grabaste Después de esa negociación de basura Subiendo los sacos Y en toda la escuela buscando leche ¿Es para la escuela? Estamos ahí en van A trabajar en el camión Eh ¿En el camión? Y que de las tres cruces Hay el puente de hierro ¿Cómo de las tres cruces? Eh Ay mi madre, Jordi ¿Qué me importa? ¿Usted se va a poner Prieto otra vez? ¿Por qué? Porque en la cárcel va a estar blanco Pero preso Es que quien a usted le dijo Que a mí me iban a meter preso Que ustedes ya Preso, coño Tres meses Tres meses de preso Le gusta el camión Y después que usted tiene ahí trancado Hay que hablar Porque si amanece ahí Para llamasar Y le llamasar Uy, para Montelplata Y a Montelplata Después que tú llegas a Montelplata Ya se jodió todo el mundo La llave Sin hacer nada Tiene que buscar yo ese cuarto Para salir de ahí Yo no sé cuál es el misterio Los profesores Allá va jodidosa Fue con héroe Ve acá Pero nosotros no te he ido para la escuela Sí, pero os lo dije Hoy no soy tan aladosa Fue ahí Pedrosa Yo no sé de qué una reunión Pedrosa Te está yendo para la escuela ¿Cuál es la idea? De verdad Un octavo ya Pedrosa Casi para Pedrosa está siendo para la escuela Claro que sí Un hombre que anda a las 5 de la mañana Vagamundiado ¿Cómo te vale el cuerpo? Me levantan como quieras Pedrosa ¿Quién te levanta? Mi mamá ¿Tu mamá vino? Sí ¿Y aquella vino? Ajá Y en lo que seguimos mi gente Ey El día está tenso Está como por ir para el río Tengo que ir para el río Está nublado Va a llover también Yo creo No sé Yo llamo para el río Eh Dios Y este hombre Y ese río tuyo Te veré partir Joddy Ella me da muy nerdy Que la veje ahí el agua y soy Para cuando venga mañana De botar ahí la basura Ya hablo Joddy Que eso es remojo Que vas a tener que poner Es un bajo Que se le pega a la gente Que recoge eso Esa basura con gusanito Como él regó así va a recoger Que le traigo gusano en una funda Si jodé mucho Ya pues Joddy ¿Qué te has dejado ser malo? ¿Eh? Pues eso mismo. Pide que no hay un beiterero. Ah, y tú vas para el beiterero también a llevarla. ¿Y tú vas a grabar? Para Duquesa. De Duquesa, maricón. Aquí no hay un beiterero. ¿Aquí en Paravillo? Sí. ¿A dónde? Subiendo a Pantova. Ah, pues yo no sabía eso. Las basuras se entienden entre ellas. ¿Pero tú sabías todo eso? Sí. Vamos a hablar. Ahí llegó. Ahí el síndico. Miren la guagua negra. Mira, eso es Julio que anda ahí. ¿Te gustan para ese paso? Sí. Julio, sí. La guagua que se paró el día. Todavía no lo vi. Bueno, Julio. ¿Qué te vas a grabar? Alaysia es el que me importa. Vamos a ver. Y, mi gente. Está de día todavía. Yo me acosté, me levanté. Me acosté otra vez. Hasta me peiné. Ahorita y volvíme de peiné. Estos viajes para la capital. Me han resultado. A mí raro. Porque ahora yo me encuentro esto demasiado pequeño. Yo como que no encuentro que hacer aquí. Como que. Nada. Pero mañana. Ya voy a descansar. En verdad. Ustedes saben que yo no estaba de que hay nada. De que. Como que no. Ustedes saben que está fijado con estos últimos. Como. Como. Trevidancio. Igual que este. Yo estaba haciendo muchas cosas. En verdad. Muchas. Muchas cosas. Hoy no. Yo estoy vago. Mañana en adelante. Vienen muchas cosas. En verdad. Muchísimas. Muchísimas. Eh. Que le digo mi gente. Mañana en el castigo del Pepe. Vamos a hacer la reunión con el ayuntamiento. Con el síndico. El dirigente de este municipio aquí. Y esperemos que nuestro doctor no se haya más lejos de ahí. Y. Na. Hasta aquí el video. Ploteo el día de hoy. No olviden suscribirse. Darle al like. Para las notificaciones. Comenzaré con los saludos de hoy en adelante también. Así que. Miren. Mándenme este captura de este video. Que ustedes van viendo. Al Instagram personal. Aquí debajo. Miren. El Pepe Oficial. Y estaré dándoles su saludo. Así que miren. Hablamos ahorita.